Día Mundial de la Educación Ambiental A partir de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente realizada en 1972, se decretó celebrar cada 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental. Su objetivo es el de concientizar a la población mundial sobre la conservación y protección del medio ambiente. La educación ambiental provee a la sociedad las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables que contribuyan a proteger el planeta y sus diferentes ecosistemas que deben ser preservados para nuestros hijos y los hijos de sus hijos.